Hola, ¿te gustó mi contenido? Dale like y compártete, estupidez humana. Hola chicos, estamos de acá de vuelta en Pokémon Gore, como pueden ver. En esta ocasión, el video de hoy chicos es algo distinto, ¿por qué? He leído unos por ahí, unos que otros comentarios que me han estado pidiendo recomendaciones, entonces, este video se enfoca para la gente principiante que inicia en el juego, ¿de acuerdo? Voy a decir qué Pokémon les recomendar, voy a decirles sobre la energía, sobre el lore, y muchas cosas más que les va a servir muchísimo, ¿de acuerdo? Ahora, como pueden ver aquí estoy en un nuevo servidor que viene a ser el servidor 43, si no me equivoco, le he creado la cuenta, los avances como pueden ver aquí lo he hecho en directo, obviamente, como he dicho, hago directo todos los días en mi canal de Twitch, así que ahí están las cositas, pero bueno, simple, como pueden ver aquí, tengo un nuevo personaje, al inicio le van a regalar varias cositas que voy a estar mostrando, ¿de acuerdo? Primero, vamos a reclamar estas cosas como pueden ver aquí, a veces en el juego nos regalan cositas como pueden ver, nos regalan cositas, pero bueno, este es el segundo día de este servidor, eso da igual, ustedes cuando inician en cualquier servidor, chicos, le van a regalar dos Pokémones, mejor dicho, le van a regalar varios Pokémones, primero, le van a regalar a lo que vendría a ser Raichu, como pueden ver aquí, le van a regalar a Raichu, también le van a regalar este Pokémon, lo van a tener ustedes al inicio, también van a tener, si no me equivoco, a Moltres, eso ya voy a explicar más o menos qué Pokémones recomiendo de los R, ¿por qué? Pero esto, pongan mucha atención porque tiene una razón de por qué escojo estos Pokémones, ¿de acuerdo? Primero, como dije, le regalan a Raichu y el otro que me decía, Manteso, algo así se llama, no, Magnesones, ahí está, Manexones. Estos dos Pokémones, les recomiendo mucho que los suban, chicos, es muy fácil de subir la R, muy sencillo de conseguirlos, le regalan al inicio, es muy sencillo, ¿por qué? Los recomiendo mucho estos, porque son eléctricos, son los Pokémones eléctricos que sí o sí van a utilizar en el inicio, ¿por qué? Ustedes para poder capturar más Pokémones van a tener que ir a ciertas zonas, por ejemplo, Collection Album, ¿de acuerdo? Van a tener que, esto se va a desbloquear, si no me equivoco, a level 15, por ahí. Para desbloquear la primera isla, ustedes van a necesitar sí o sí de 7000 de CP, cosa que es, wow, muy fácil conseguir 7000 de CP, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Ustedes con simplemente Pokémones eléctricos van a poder matar fácilmente a las personas que se enfrentan. Ahora, cuando ustedes llegan aquí en esta zona de esta isla, aquí van a poder escoger Pokémones R que es subir, por ejemplo, hay muchos Pokémones R que ustedes pueden, recomiendo que son buenos y todo eso, pero, obviamente, les tengo que decir por qué van a subir primero a estos Pokémones, la razón y todo eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Primero que nada, los Pokémones R que son buenos, aquí en esta isla, en la primera isla que ustedes van a desbloquear, es Himonchan. Himonchan es muy buen Pokémon. Como, tiene mucho Damage, un poquito de aguante y todo eso, pero bueno, la que yo recomiendo sí o sí que suban es a Magnesona. Subanlo, es muy fácil de capturar. ¿Por qué digo que lo suban? ¿Por qué, chicos? El Pokémon es eléctrico, como pueden ver aquí, es eléctrico, y ustedes van a poder subirle fácilmente lo que viene a ser la energía, lo que sea, las estrellas. Pero no solamente se enfoquen en las estrellas, chicos, también lo más importante de poder subirles es esto, el Training. Sí o sí tienen que subir esto para que tengan más habilidades, más poder, más aguante, y no solo eso, sino que cuando ustedes suban, aquí en Char, espérate, no sé, sí, sí, se ve, se nota, perfecto, se nota, sé que no se está. Aquí en Char, ustedes van a poder desbloquear más naturaleza para meterle al Pokémon. Como pueden ver aquí, yo le he puesto dos. Acá, si le quiero subir más, Training me dice que lo suba hasta aquí. Pero no lo he hecho, ¿por qué? Porque me consume mucha energía y todavía no avanzó en la aventura. Esto es que ustedes tienen que calcular más o menos lo que hayan avanzado en la aventura y lo que puedan gastar, ¿de acuerdo? Al inicio, ¿por qué van a necesitar Pokémon selectos? Porque para desbloquear la segunda isla, que vendría a ser para poder capturar más Pokémon en la segunda isla, van a necesitar sí o sí Pokémon eléctricos, porque aquí te vas a enfrentar a Pokémon acuáticos, ¿de acuerdo? Para desbloquearlo. Y necesitas 23K, o sea, 23,000 DCP, ¿de acuerdo? ¿Qué Pokémon les recomiendo aquí de Pokémon SR? Ustedes ya pueden escoger, ¿de acuerdo? Aquí ya ustedes ingresan. Sí o sí van a necesitar un Pokémon acuático, ¿de acuerdo? Siempre lo he dicho, necesitan un Pokémon acuático. Y como pueden ver aquí, yo obviamente escogí al pingüino. Voy a dar la razón de por qué lo escogí, porque me gusta y todo eso. El Empioleón lo que tiene es que es un Pokémon equilibrado. Tiene un poco de Damage y aguante. Entonces lo puedo usar. Ahora, lo uso de, como pueden ver aquí, lo he subido bastante. Y también a Manecto, que obviamente van a estar a los costados a Manecto y Pikachu. Hasta el momento los estoy usando a estos tres. Entonces, como pueden ver aquí, también lo tengo aquí en Manchal. Lo he testeado, como he dicho, lo he testeado en directo y todo esto. Pero, obviamente, ustedes, porque al principio digo que mejoren primero a pingüino. ¿Por qué? Ustedes para poder desbloquear a lo que vendría a ser esta zona, necesitan eléctrico. Obviamente, ya con mejorado con el magnesio, ya mejorado todas las estrellas, como pueden ver aquí las estrellas. Entonces, fácilmente van a poder desbloquear esta isla. Y de esta isla ya ustedes deciden qué Pokémon es usar. En esta isla, si no me equivoco, déjame ver. En esta isla está, por ejemplo, estos Pokémon. Está la Blissey, está este Pokémon que es el Swamper, el pingüino y todo lo demás. ¿De acuerdo? Los legendarios, ¿por qué no los recomiendo, chicos? Los legendarios son bastante complicados de subir porque van a perder demasiado tiempo. ¿De acuerdo? Muchísimo tiempo en tratar de capturarlos y subirlos. Yo, obviamente, recomiendo los R porque son mucho más fáciles de subir para que ustedes avancen en la aventura. Y, obviamente, a ustedes, yo les doy la opción de que puedan escoger a Westpamper, que es un Pokémon acuático que también es zonal, o al pingüino. Blissey, lo que tiene Blissey es que es soporte. Blissey tiene la habilidad de curar como Lugia. Lo que da Lugia, lo que vendría a ser, es escudo y cura zonal. Lo que hace Blissey, no da escudo, pero sí cura zonal. Entonces, es bastante bueno. Ya, ustedes, depende de qué quieran usar. Obviamente, yo estoy usando al pingüino porque me va a servir de tanque y también de damage. Ahora, en la aventura, como he dicho, como ponen aquí, soy level 26. Fácilmente lo van a poder subir sin legendarios. Muy sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo subimos todos los Pokémon? Todos los Pokémon, como ponen aquí, están subidos ya. ¿Por qué? Al inicio, ustedes le van a regalar un montón de energía, chicos. Un montón de energía. Esa energía, úsenlo bien. Ahora, ustedes van a decir, pero vamos a perder energía en Pokémon SR. No, chicos. Lo van a recuperar. ¿Cómo? Le vamos a dar a review. Como ponen aquí, me sale todo lo que he gastado en este Pokémon. Me lo van a devolver. Toto. Como ponen aquí, el primer intento es free. Y el segundo ya te cobra un ítem que obviamente después se puede comprar. Pero siempre te lo dan, te lo regalan. Esto no hay problema. Ahora, los eléctricos los estoy usando porque obviamente para seguir desbloqueando más islas, desbloqueando más cositas, lo vamos a necesitar. Y también porque, porque en la aventura obviamente hay acuáticos, entonces tienes que desbloquear. Ahora, la energía, chicos. Al inicio, como he dicho, nos van a dar un montón de energía, pero ¿cómo? Simple. Primero lo vamos a comprar aquí, como pueden ver, nos cuesta 100 de diamante diario, diario. Y acá oro. El oro sí o sí comprenlo, chicos. Gasten aquí un montón. ¿Por qué? El oro les va a costar mucho conseguirlo. Perfecto. Ahora, la energía, como he dicho, vamos a conseguir la energía. Perfecto. Nos vamos aquí a Activation. Y en la zona de Kleinstein, o sea, de Klein Stamina, nos van a salir para ustedes nosotros reclamar. En el primer día, ustedes prácticamente van a tener como 1500 de estamina por ahí. Ahora, otra zona para poder también tener estamina es esta. La Resolve Recording. Aquí, obviamente nos cuesta diamante. Ustedes tienen para escoger el free o el diamante. Obviamente yo escojo el diamante porque me da más. Cuesta muy poquito, entonces lo cobramos. Y me da aquí, como pueden ver aquí, experiencia. Pero también acá nos sale estamina, nos sale el sushi, que debe ser el pescado, que la otra vez me comentaron por ahí. Y me preguntaron cómo conseguir este pescado, por ahí también lo consigo. Pero bueno, esa es la forma de conseguir energía. Pero también, la energía la vamos a conseguir ¿cómo? A la hora de invertir, porque esta es inversión, chicos. Inversión en subir pokémones. A la hora de invertir, nosotros obviamente lo invertimos para poder avanzar en la aventura, porque si no, no podemos. ¿De acuerdo? Como pueden ver aquí, estoy en la aventura 6. Me pide que sube a 27, pero acá también podemos subir. Entonces vamos a entrar aquí. Vamos a pelear, como pueden ver aquí. Todos son acuáticos. Por eso dije, necesitan sí o sí eléctricos al inicio. Al inicio necesitan eléctricos, ¿ok? Vamos a entrar aquí. Obviamente vamos a poner al pingüino del medio. ¿Por qué ponemos al pingüino del medio? El pingüino es un Pokémon equilibrado. ¿De acuerdo? Tiene como que un poquito de defensa y también damage. Ahora, lo vamos a poner en el medio para que tanquee todo el damage acuático. Entonces nos sirve. Ahora, como pueden ver aquí los pokémones estos, los eléctricos se los van a deletear fácil. Miren, lo van a ver. Muy sencillo porque ya están subidos. Son fáciles de subir. Por eso dije, ustedes no van a tener dificultad alguna en avanzar en la aventura. Para nada. Es cuestión de saber qué subir y qué escoger de Pokémon. Nada más. Ahora, vamos a seguir peleando. Como pueden ver aquí, es muy sencillo. Y aparte, miren todos los escogos que tiene el pingüino. Pero bueno. Ah, no, no, no. Le he muteado. ¿Cómo se mutea? Perfecto. Muy sencillo. Muy fácil. De acuerdo. Avanzamos en la aventura. Ahora, mientras que ustedes van avanzando en la aventura, chicos, van a ir desbloqueando cositas. Premios. Deben ser gachapón, oro, pokebolas. Y también energía. Aunque no crean, mientras que ustedes van desbloqueando en la aventura, le dan energía. O sea, les regalan energía. De acuerdo. Es una forma de conseguir energía. Es fácil. Simplemente avanzamos. Por eso dije. Es muy importante subir los pokémones electros. Que nos regalan al inicio. Aunque no crean, el Manexone es un pokémon muy fuerte. Es un pokémon con muchísima damage. Y es muy sencillo de subir las estrellas. Es igual que el Pikachu. El Pikachu está menos que el Manexone. Porque el Pikachu es más difícil de subir debido a que es un legendario. Entonces tienes que perder tiempo en la otra zona para poder capturarlo. Y todo es un lío. Bueno, como pueden ver, hasta yo ni siquiera lo he subido. Porque me cuesta perder tiempo. Pero bueno. Vamos a salir de aquí. Esto es una forma de conseguir. Mientras ustedes más avancen en la historia. Que viene a ser, por ejemplo, tenemos el normal. Mientras ustedes más avancen en la historia. Más le van a dar. ¿De acuerdo? Más cositas le van a dar. Regalar y todo esto. Perfecto. Más energía. Es una forma de conseguir energía. Ahora, ¿cómo conseguimos el oro? Al inicio, chicos. Para desbloquear el oro es sencillo. Simple. El oro lo vamos a conseguir también en aventura. Pero también en las misiones. ¿De misiones? Si no me equivoco. En este no es. Es este. El nuevo servidor. Perfecto. Como pueden ver aquí me da diamante, oro y todo lo demás. Es lo que he dicho. Nos van a dar oro. Ahora. Nos van a dar más cositas. Aquí en el primer día. Obviamente vamos a poder desbloquear también el Diamion Pack 1. Que vendría esa Gachapón 5. Nos cuesta 500 diamantes. También lo compramos. Perfecto. Ese es el primer día. El segundo día. Como pueden ver también podemos comprar. Pero eso vamos a explicar más después. Ahora. El conseguir oro es sencillo. Simplemente hagan misiones. Como pueden ver aquí en el pase de batalla también. Nos van a dar. Aparte del ESP. Nos van a dar diamantes. Este. Oro. Como pueden ver aquí. Es muy sencillo. Nos van a dar cosas. Es cuestión. O sea. Todo inicia con los Pokémon chicos. Literal. Todo inicia con que puedan ustedes. Avanzar fácilmente en la aventura. De acuerdo. Mientras ustedes pueden avanzar en la aventura fácil. Ustedes van a. Literal. Van a poder tener. Energía. Oro. Y todo lo demás. De acuerdo. Ahora. ¿Cómo hay otra forma de conseguir oro? Simple. Lo vamos a navegación. Y acá en Pokeball Factory. Eso se volve a también en. Temprano. Vamos a tener esta zona. De acuerdo. Es un proceso de crear Pokebola. Ahora. ¿Qué pasa con este proceso de Pokebolas? La vamos a. Nosotros desactivar. O sea. Nosotros lo vamos a activar. Lo vamos a desbloquear. El level bajo. Como pueden ver aquí. Me dice Collection. Capacidad 9. He creado solamente 9 Pokebolas. Acá me lo dice. Y también 711. ¿De qué? De blancas. Están Pokebolas blancas. Y nosotros nos vamos a. A lo que vendría a ser. Aquí. En el inventario. Ya nos ha dado. Ahora. 49.000. Perfecto. Ya tenemos oro. Listo. Ahora. ¿Cómo desbloqueamos esta zona? Simple. Aquí nos van a ir. Obteniendo. O sea. Aquí. En level 1. Cuando ustedes lo tengan. Acá nos le damos. Obtenation. ¿Quién aventuras nos va a asistir? ¿En qué lugar nos va a desbloquear? Como por ejemplo. Aquí nos va. Nos va a desbloquear en esta zona más. Si no me equivoco. Pero. Obviamente. Eso me pide a mí. Porque ya es level. Es level 1. Me pide level 2. Obviamente. Ustedes. Que no lo van a tener desbloqueado. Creo que les piden en. En un gimnasio súper súper inicial. Si no me equivoco. Les piden en el. Aquí les pide. En uno de estos. Si no me equivoco. Les pide. A ver. Déjame ver. En uno de estos. Les pide. Es súper temprano. Que les da. O sea. Les da el premio muy temprano. Si no me equivoco. En uno de estos. Les da. Muy temprano. Les regala ese objeto. Creo que era aquí o aquí. No me acuerdo. Uno de estos. Les da el premio. O sea. Es muy sencillo. Les da el premio al inicio. Literal. No me acuerdo. Pero si o si es aquí. Les da al inicio. Para que ustedes puedan desbloquear. Por algo. Yo lo tengo desbloqueado. Soy level 26. Y lo tengo desbloqueado a los tres. Entonces. Es bastante sencillo. Fíjate. En el proceso. Y regresamos. Es una forma de conseguir oro. Ahora. La otra forma. También es. Es dándole. Obviamente. Que ya le mostré. Que obviamente. Tenemos que pagar con diamante. De acuerdo. Por eso dije. Hay que saber. Que subir. Yo sé que la mayoría. Quieren probar pokémones. Quieren subir muchos pokémones. Y todo eso. De acuerdo. Pero no lo van a poder hacer. Porque. Si empiezan a subir muchos pokémones. Al inicio. Se van a quedar cortos. Por ejemplo. Yo estoy probando también. Este pokémón. Lo estoy testeando. Pero gasto mucho oro. Y mucha energía. También gasto en. Mucha energía. Pero. ¿Por qué estoy subiendo estos dos chicos? ¿Por qué estoy subiendo estos dos pokémones? ¿Por qué? Acá va. ¿Por qué? Como me dije. En Collection Album. Ustedes van a poder desbloquear. Todas las islas. Simplemente con los eléctricos. Ya con haber subido los pokémones eléctricos. Que tenemos. Ustedes van a poder desbloquear. La mayoría. De. ¿Cómo se llama? De. De las islas. Todas esas islas. Las van a poder desbloquear. De acuerdo. Pero. ¿Qué nos importa a nosotros? Desbloquear la segunda isla. Si quieren. Ahora. Yo quiero probar desbloquear la segunda isla. Que es la eléctrica. Digamos. Para desbloquear la segunda isla. Nosotros nos vamos a enfrentar a pokémones eléctricos. Cosa que lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar. Para que más o menos se entiendan. Porque hay un orden. De. De cómo subir pokémones. Acá. Me pide 2500. O sea. Todo me supera en el poder. Obviamente ahorita me voy a salir. Porque no voy a. No voy a ganar aquí. Pero. Me pide todos estos eléctricos. Entonces. Los pokémones eléctricos. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Con pokémones. Que sean. Roca. Ahora. Hay pokémones roca. Que nosotros. Vamos a necesitar. De acuerdo. ¿Qué pokémones eléctricos? ¿Qué pokémones roca recomiendo? Para desbloquear la segunda isla. La segunda isla. Si no me equivoco. Pueden. A ver. Déjame ver. ¿Qué pokémones eléctricos? ¿Qué zona puedo ver? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Esta es la zona roca. En esta zona chicos. Nosotros. Este pokémón. El garcho. Es un buen pokémón. Para que ustedes. Puedan. Puedan usarlo. De tipo roca. Para poder desbloquear. La zona eléctrica. Porque. Como han visto. La segunda isla. Nos pide. Eléctrico. Y obviamente. Nos va a pedir. Si no me equivoco. Cien mil. De CP. Para que ustedes. Puedan. Puedan participar. Pero. No se enfoquen. Tanto en el CP. Sino en el pokémón elemental. Mientras ustedes tengan. Un pokémón. Guerra. Que sea muy poderoso. Van a poder matar. Fácilmente a los otros. Porque. Ustedes han visto. Me enfrenté. Si no me equivoco. Aquí en aventura. A un pokémón. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Para que ustedes vean. La diferencia. ¿Cómo se llama? Elemental. De acuerdo. Por ejemplo. Me enfrenté aquí. A estones que eran puro agua. De acuerdo. Pura agua. Me enfrenté. Miren. Me enfrenté a ellos. Todos puros aguas. Y tienen el mismo poder que yo. De acuerdo. Pero miren. Como el damas. El damas que les hago. Con los eléctricos. Porque son agua. Miren. Obviamente vamos a estar rápido. Porque si no. 23k. De damage. 23k. Mira este. 30k. Listo. Ya está. Es por eso que le digo. Para desbloquear ciertas islas. Le van a. Tienen que ver. A qué se enfrentan. De acuerdo. O sea. Qué poder elemental. Por ejemplo. Si yo quiero desbloquear la segunda isla. Nos va a tocar puro pokémones eléctricos. Como ya han visto. Entonces. ¿Cómo derrotamos a los eléctricos? Pokémones. De tierra. Ahora. Si ustedes no quieren desbloquear la zona. Que vendría a ser la zona de. Espera. Vamos a salir de aquí. No quieren desbloquear la zona. El video se está haciendo muy largo. Pero bueno. Si ustedes no quieren desbloquear la zona. Eléctrica. La segunda. Porque. Cuando ustedes desbloquean la segunda isla. Chicos. Van a tener. Una. Como pueden ver aquí. Más poder básico. Que vendría a ser 40. 80. Y ustedes van a poder escoger. Estos pokémones. Les van a salir un montón. Literal. Un montón ya. Va a ser mucho más sencillo. Capturar estos tres. Pero. Eso ya depende de ustedes. Que pokémones quieren. Ahora. En Forest. En Forest Island. También es lo mismo. Miren. Como pueden ver aquí. Ya tengo a varios pokémones. Pero si nosotros queremos desbloquear la zona. Aquí. Miren. Vamos a ver que pokémones nos piden. Si no me equivoco. Es eléctrico. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Ves? Aquí necesitaremos pokémones electros. Por ejemplo. Aquí obviamente nos superan muchísimo en Damage. Así que no vamos a ganar ni de pedo. Porque obviamente necesitamos mucho más poder. Mínimo necesitamos que estones tengan. Que el pingüino tenga un poquito más de aguante. Pero vamos a probarlo. Para que ustedes lo vean nada más. De acuerdo. Para que ustedes vean esto. Ah. Chicos. También otra cosita. Otra cosita que también es muy importante ver. Como pueden ver aquí. Quita a Garcho. ¿Sí o no? Quita a Garcho. A Garcho aquí no sirve. ¿Por qué? Porque Garcho es tipo tierra. Entonces no me sirve. Lo quitamos. Y lo reemplazamos por este. ¿Por qué lo reemplazamos? Porque miren. Le damos click aquí. Y nos sale. Water Team Poker Skill. De acuerdo. Acá estos dos combinan. Y Pikachu con este también combina. Y se activa. Lo que debe ser un poquito de Damage. Eso es muy bueno. De acuerdo. Es sinergia de Pokémon. Es bastante bueno. Pero bueno. Vamos a probar miren. Solamente es probar. Porque este es. No lo van a poder desbloquear. ¿Por qué? Porque como he dicho. Necesitan 100k de CP. Si no me equivoco. Este pide 120 tanto. Algo así. Pero acá no. Por eso no lo vamos a poder desbloquear. Porque. Hay mucha diferencia de poder. Como han visto. Al pingüino que es acuático. Lo acaba de matar muy sencillamente. O sea. De básico. Lo acaba de matar literal. Por eso digo. Todavía nosotros no podemos aquí pelear. Pero. Vamos por buen camino. Porque el eléctrico. Obviamente. Vamos a poder. Si lo subimos. Vamos a poder desbloquear estos Pokémon. O sea. Vamos a poder matar estos Pokémon fácilmente. Por el Damage. Nada más. Pero obviamente aquí no podemos. Porque la diferencia de poder ya es muchísima. Recuerden que estamos al inicio. Es un ejemplo. Nada más. De qué Pokémon necesita. Subir al inicio. Ahora. Todo. Toda isla. Es así chicos. Toda isla es así. Las islas que ustedes quieran desbloquear. Va a ser así. De esa manera. Fíjense mucho que subir. De los Pokémon SR. Como he dicho. Hay muy poquitos. Que puedan usar. Muy poquitos. De acuerdo. Muy muy poquitos. Que puedan usar. Que son recomendables. Por ejemplo. De los eléctricos. He dicho mucho. Que el Guaxone. Es muy fuerte. El Himon Chan. También está bueno. Pero recomiendo mucho. Que mejore muchísimo. Al Magnezone. Muchísimo al inicio. Ahora. Del acuático. Ya ustedes pueden decidir. Cuál mejorar. Aquí en el central. Ese central. Este es el de roca. De roca. Si ustedes van a subir la roca. Y quieren desbloquear. Lo que he dicho. El Garcho es bueno. Y también este Pokémon. El Tiranutrum. Este dinosaurio. También es bastante bueno. Muy bueno. Es un Pokémon R. Muy bueno. Ahora. La lava. La lava. Creo que es el más sencillo. De desbloquear. La verdad. Y la lava. Obviamente. Como poner aquí. No te da Pokémon buenos. Para nada. Simplemente vas. Pero lo bueno. De esta isla. Es que sí o sí. Vas a encontrar legendarios. Es muy sencillo. Creo que la mayoría. Ni va. La mayoría. Ni quiere ir a esta isla. Porque siempre que he ido. Siempre hay Moltres. Un montón de Moltres legendarios. Un montón. Por todo el mapa. Y es muy sencillo. Mejorar a Moltres. Ahora. En la segunda isla. Como pueden ver aquí. Ahora sí se pone más interesante. Pero. Es. Ya le he dicho. Pide mucho poder. Ahora. La otra isla. Que vendría a ser la isla. De los Gengar. En esta isla. Es muy. También muy sencillo. Desbloquearlo. Como pueden ver aquí. Me da cositas. Pero también tenemos legendarios. Como Darkai. Y. El Gengar. De acuerdo. Pokémon SR. Que puedo recomendar aquí. Pues la verdad. Ninguno. No recomiendo ningún Pokémon R de aquí. La verdad. Ninguno. Pero ya le mencioné. Los Pokémon SR. Que más o menos son buenos. Ahora. Esto. Todo esto chicos. Es por si no tienen la suerte. De que les salga un legendario. Así como a mí. Como a mí. No me ha salido ningún legendario. O sea. Un súper legendario. Porque como pueden ver. No me ha salido. Porque al inicio. A la hora de subir. Toda esta aventura. Le van a dar. Un montón de piezas. De gachapo. Un montón. Prácticamente. Ustedes van a tener. Como 60. Aquí. Como 60. Pero obviamente. Con mi suerte. Como pudieron ver. Con mi suerte. Obviamente. No. No me salió nada. Pero bueno. Le vamos a dar gachapón aquí. Le vamos a meter gachapón. Para que ustedes vean. Y vamos a ver. Si nos toca algo. Si no. Pues ya. Seguimos teniendo. Los Pokémon SR. Que nos va a servir muchísimo. Hasta el último momento. Pero como pueden ver. Aquí. Tengo una suerte. De la gran. Tengo muy mala suerte chicos. Demasiada mala suerte. Pero bueno. Ya les expliqué. Más o menos. Como es el inicio. Como que Pokémon es mejorar. Lo sencillo. Que va a ser subir. Porque es muy sencillo. La verdad. Es muy fácil. Miren. Ningún Pokémon. Mala suerte chicos. De verdad. Pero bueno. Así es la vida. Ve chicos. Miran. Nada me tocó. No me tocó. No me tocó nada. Más de telota. Vámonos. Perro. Quiero uno. Uno súper legendario. Vámonos perro. Vamos. Nos toca uno. ¿Qué es? Quiero saber qué. ¿Vámonos? 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 Vámonos. Por fin me tocó. Uy. No mames. Me tocó el inano. Güey. Me tocó el inano también. No mames. Estoy rotísimo en este juego. Te lo juro. ¿De acuerdo? ¿Cómo pudieron ver? A leer el veintiséis. Veintisiete. Ya tengo un súper legendario. Ya lo tengo. ¿Qué vamos a hacer con este legendario? Obviamente lo vamos a mejorar. Lo vamos a mejorar. Este súper legendario. Un montón. Como por aquí. Ya tengo para subirlo. Lo vamos a subir un montón. Y todo eso. ¿De acuerdo? Y ahora esto cambia. Nuestra estrategia. ¿A qué me refiero con nuestra estrategia? A la hora de pelear. Ah. Me olvidaba esto también. Eso también. Es muy importante. A la hora de pelear. Como ustedes han visto. He puesto al pingüino en el medio como tanque. Pero como he dicho. El pingüino no es tanque en sí. Es mitad, mitad. Es equilibrado. Pero ahora vamos. Como ya tenemos un súper legendario. Ahora lo vamos a usar de tanque. Y el damas que tiene el súper legendario. Es increíble. Entonces. Ya. Con subirlo a este cabrón. Ya tenemos la partida ganada. Ahora. O sea. En modo aventura. Estamos hablando. Ahora. Para subir las estrellas, chicos. Al level veinticinco. Si no me equivoco. Ahora déjame ver. Aquí el level veinticinco. Si no me equivoco. A ver. Talento. El talento creo que sí se desbloquea el level veinticinco. Ahora. Para poder subir a nosotros aquí, chicos. Como pueden ver aquí. Nos va a pedir. Digamos. Quiero subir esto. Nos pide aquí pokémones. De acuerdo. Como pueden ver aquí. Tengo Ditto. Ahora. Nos va a pedir más. Va a poder mejorar. Ahora nos pide. Otro tipo de pokémon. Por ejemplo. Aquí tenemos pokémones azules. Obviamente lo vamos a dar. Porque da exactamente igual. Pero después nos pide más cositas como este. Igual. Ahora. No queremos esto. Nos va a dar. Como pueden ver aquí. Morados. Pero nos da muy poquito. Para poder subir. Entonces. La mejor forma de poder subir también un pokémon, chicos. Que vendría a ser esa zona. Es con reciclaje. ¿Qué vamos a hacer con reciclaje? En vez de darle morados a esa zona. Y que nos consume un montón. No. Lo vamos a dar aquí. 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 Le vamos a dar esto. El reciclaje. ¿Por qué? El reciclaje. Nosotros, chicos. A la hora de hacer esto. Vamos. A ver. Déjame ver. ¿Qué más podemos dar? Este. Digamos. Esto también. Esto también. Que no me sirve. Listo. Un pokémon es que no me van a servir para nada. Ahora le vamos a dar en el reciclaje. Y nos van a dar un montón de Ditos. Estos Ditos. Nos van a servir para subir nuestro pokémon. De acuerdo. Nos vamos a ir a esta zona de back. Y en esta zona. Le vamos a dar esto. Como pueden ver aquí. Tenemos un montón de Ditos. Para poder subir fácilmente. Lo que vendría a ser. Esa zona. Ahora. Obviamente. Para también mejorar nuestro pokémon. Esto que. Como pueden ver aquí. Yo ya le he subido a este pokémon. Le he subido esto. El talento. Como pueden ver aquí. Le he subido. El talento. Este. Este. Y este. Les he subido muy sencillo. Miren. ¿Vieron? Fácil. Ahora. El otro también. El enanito. También lo voy a subir. Obviamente. Como pueden ver aquí. Este enano. También lo voy a subir. Subir. Ya lo tengo. Lo vamos a dar aquí. Y miren. Como me da. Un montón. A diferencia del murado. Que no me daba casi nada. Ahora con los Ditos. Me da mucho más. ¿Vieron? O sea. Con los Ditos. Me da mucho. Muchísimo más. Eso es lo bueno de este juego. Por eso. Tienen que. Sí o sí. Saber que subir. Chicos. No. No suban por subir. De acuerdo. O sea. No le den aquí por subir. Pusen los Ditos. Los Ditos. Son lo mejor que puedan tener. En este momento. Para que ustedes puedan subir. Porque si ustedes gastan lo demás. No les conviene. Entonces. Los Pokémon SR. Que no van a usar para nada. Hasta los legendarios. Por ejemplo. Miren. Yo. El legendario este. Que nunca voy a usar. Por ejemplo. El de aquí. Este legendario. Nunca lo voy a usar. Simplemente lo pongo ahí. También a este. A Dragonite. Tampoco lo voy a usar. A Sagdo. Tampoco. Entonces lo ponemos aquí. Lo ponemos ahí. Por ejemplo. A este. Tampoco lo voy a usar. Entonces lo ponemos. A Lucario. No. Mira. A Lucario lo voy a dejar ahí. Por si acaso. Por si lo pruebo más adelante. Pero bueno. Aquí simplemente lo vamos a reciclar. Y nos van a dar un montón de editos. ¿Me entiendes? Porque si lo ponemos así nada más. Nos consume mucho. Y no nos da nada. Literal. Casi nada nos da de. Despi. Para poder subir esa zona. Entonces no nos conviene. Utilizar eso. ¿De acuerdo? Ahora. ¿Cómo vamos a subir este Pokémon? Como he dicho. Aquí es muy fácil de subir los R. Porque. Capturas. Vas a esas islas. Y capturas. ¿Cierto? También vendría a ser los Pokémones legendarios. Vas y capturas fácilmente. Entre comillas. Fácilmente. Solamente tardarías más. Pero es posible capturar. Ahora. Estos son los más difíciles. Los más difíciles de capturar son estos. Ahora. ¿Cómo lo vamos a subir? Hay varias formas de subirlo. Obviamente. Déjenme en los comentarios. Si quieren que les enseñe. Cómo subir un Pokémon super legendario. Las estrellas. Fácil. Yo les hago un mini tutorial. De acuerdo. Pero bueno. No lo voy a hacer más largo. He querido explicar más o menos. Cómo es el inicio de un principiante. Mostrarles qué Pokémones son mejores al inicio. Y por qué son buenos al inicio. Cuál es el motivo. Como primer aquí me dan dos premios también. Vamos a reclamar. Ah. También chicos. Recuerden siempre agregar amigos al inicio de los servidores. Porque les van a dar. Van a dar un montón de energía. Y obviamente. Como primer aquí ya tengo 300. También les van a dar. Lo que me debe ser. Misiones. Porque aquí como. Se nos dan misiones por dar amigos y todo eso. De acuerdo. Y entonces es bueno eso. Ese es bueno. 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 Perfecto. Ahora vamos a reclamar este. Vamos a reclamar este. Y perfecto. Listo. Ya está. Ahora. Hasta acá abujar el video chicos. Espero de verdad que me hayan entendido un poquito. Quise hacerlo. Quise explicar más o menos todo el inicio. Más o menos con un poquito más de detalle. Obviamente el video se ha hecho muy largo. Pero. Espero que de verdad hayan entendido. Cualquier cosita. Cualquier duda que tengan. Me lo pueden escribir por la caja de comentarios. Y también por el disco. De acuerdo que lo tengo abierto. Obviamente. A veces no contesto porque estoy trabajando. Pero. Siempre trato de responder. De acuerdo. Cualquier cosita. Me lo pueden dejar por los comentarios. Y por dios. Hasta acá abujar el video. De verdad. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de apoyarme con su like. Comentar si les gustó el video. Y suscribirse para más contenido. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. 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 Bye 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 bye. ¡Suscríbete!